Cuba Información Cuando se vaya la luz vinegra Como terapia social Cuba sufría el pasado día 9 de septiembre el peor apagón eléctrico de los últimos años debido a una avería en una línea de alta tensión Más de 4 millones de personas, de un total de 11,2, quedaron a oscuras y en algunas zonas el suministro no se normalizó hasta pasadas 5 horas Un suceso relevante que en buena lógica fue noticia internacional Los medios, en su mayoría, reprodujeron notas de las grandes agencias que por lo general introdujeron referencias a los apagones casi diarios sufridos por la población cubana en los años 90 tras la desaparición de la Unión Soviética, principal proveedor energético entonces, de Cuba Un elemento de contexto histórico, también lógico, desde el punto de vista periodístico Pero lo que llama la atención de la cobertura internacional es la magnitud informativa otorgada al suceso en comparación con otros similares sucedidos en países de la misma región En septiembre de 2011, Chile sufría un apagón de dimensiones similares al de Cuba afectaba a 10 millones de personas, de un total de 17, llegando a durar 5 horas en algunos lugares En Colombia, en abril de 2007, un gran apagón que afectó al 92% de su territorio dejó sin luz a 25 millones de personas, de un total de 46 Una sencilla búsqueda en Google, sin embargo, nos ofrece 30 veces más referencias informativas sobre el apagón en Cuba que sobre el de Chile Una buena parte de los países de América Latina han sufrido apagones eléctricos de envergadura en los últimos años En noviembre de 2009, un gran apagón que duró hasta 9 horas en algunos lugares afectó al 40% del territorio de Brasil y al 90% del de Paraguay En países del entorno cercano a Cuba, como en la República Dominicana los apagones eléctricos son un problema endémico, mucho mayor que el de Cuba Aunque en los últimos años no ha habido interrupciones de impacto masivo en este país los cortes son casi diarios mucho más abundantes y, sobre todo, más selectivos que en la isla vecina ya que afectan principalmente a las zonas de población más pobre Esto, sin embargo, raramente se convierte en noticia internacional La luz llegó ahora, ya a las 3 de la mañana se va hasta las 10 de la mañana ¿Es posible eso? Aquí uno amanece sin luz, en la mañana no hay luz Ahora mismo, llegando ustedes fue que la luz llegó Sin lluvia y... Con no lluvia Con lluvia, como que era apagón por todos lados Pero al margen del citado sobredimensionamiento la cobertura informativa internacional sobre el apagón en Cuba fue relativamente equilibrada Si no tenemos en cuenta, por supuesto, los medios de Miami El diario El Nuevo Herald, por ejemplo reproducía los delirios catastrofistas de la bloguera Joani Sánchez acerca de rumores sobre un colapso del gobierno cubano Su relato incluía, como no patrullas de policía que sonaban sus sirenas en las calles Camiones con luces de estado de sitio y personas anónimas que asociaban lo sucedido con algún problema en el gobierno lo que demostraría el estado de fragilidad política y social que vive el país Pero al margen de invenciones apocalípticas los relatos de personas cabales que nos llegan desde la isla nos hablan de una total y absoluta normalidad en el país de tertulias, café y canciones en los portales de las casas y de mil y unas soluciones para no echar a perder la carne congelada Cuando se baile la luz minera Mi mente se va a afectar Mi psiqui maleducada Está muy electrificada ¡Gracias! ¡Gracias!